...de la publicación de la universidad. Ustedes allí, no está a diario, no nos va a contestar, pero es a la semana que recibimos con los semanas. Hay correo. Segundo, hay podcast de cinco minutos, dos veces a la semana. Ustedes en la función de podcast, hay un montón de podcast que dicen los patedráticos, los maestros, los doctores, están aquí sumando en la identificación de cero, artículos. Una serie de artículos por ahí me dicen, ¡Oh, my God! Hello, teacher. My color favorite. ¡Oh, my God! Hello, teacher. How are you? Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Cansado ayer, Lili. Todavía ando rendido. Me imagino. Casi como ir a Guatemala es ir a San Miguel. Ah, sí. Está lejísimo de volar. Está difícil ir a visitar a Annalili. No, no quiere ir. Hay que ir a San Miguel a comer pupusas con cupido de mayonesa y salsa negra. Eso es raro. Raro. Ahí Lilian que nos diga, a ver cómo saben las pupusas con curtido de mayonesa y salsa negra. Ah, no, a los migueleños les encanta. A los que les encanta eso, pues sí. Cada quien con su cultura de cada departamento. Bueno. Y el atol shuko dicen que es dulce, ese sí no lo he probado. Ah, no, aquí es de salado. Aquí, ajá, es de salado y esta le ponen frijoles, creo. Ah, no, sí, eso sí. Los tamales de elote en Santana son dulces. Sí. Aquí es dulce. No, pero también comemos con sal y sal y crema. Hacen algunos hasta con frijoles. Yo he probado. Es cierto. Bueno, y es viernes y están atrasados, varios, miren. Sí, hay varios, pero las ocho cabales ya se están agregando. Y qué tal, cómo han sentido la primera semana. A ver. Interesting. And tired. Sí. A little tired. Tired. Yes. Bueno. Pero ahí estamos. La costumbre aún a la vacación. ¿Y cuándo tuvieron el módulo anterior? Good evening. Good evening. Hace como dos semanas. Dos semanas nos dan de vacación. Dos semanas. Lo terminamos, creo que, si mal no recuerdo, como el ocho. Siete. 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 Ah, ok. Se tardaron para este a veces. Sí, en dos. Y el módulo anterior igual, dos semanas. No recuerdo. Una vacación. Mucha vacación, pero eso nos desacostumbramos. Es que hay que mandar los papeles. Cuesta, eso es juntar todos los papeles que piden Zafor. La cosa es lo del seguro, que como no se paga, se paga a mes, o ley, tiene que dar un poco de tiempito. ¿Y usted cómo ha sentido la semana, Tich? Con nosotros. Ah, bien, mami, esto me encanta, yo lo disfruto. Qué bueno, qué bueno de eso el trato. Pues yo le diré que es diferente porque hay que adaptarse a cada torba. En realidad, la primera semana es como tratar de acoplarnos a la metodología, incluso a la aprendizaje, conforme a la metodología de cada teacher, bro. La primera semana, y caballo que dice Wendy, que la primera semana, pues como uno entra y como que se acostumbra a estar sin estar en clase, pues ya ocupa esas dos horas para estar en el teléfono. Como les dije ayer, dos horas en el teléfono, en Facebook, se pasan así, pero no, aquí hasta uno, ah, ya son las nueve y media, ah, ya faltan cinco, así, ah, pero en el teléfono. Sí, cabal, cabal María, así, no, dos horas en el teléfono, en Facebook, se van volando. Cierto. O en Instagram. Mira, a Lili le da risa, mire, ticha, le adivinamos que solo en Facebook pasaba, mire. No, yo no me meto a Facebook. Ah, vaya, qué bueno. En serio, ni tengo. Ahí sí se pone. Uy, chica, a veces mirarla. ¿Cuántos habemos ya, ticha? Fourteen. Ok, guys, let's get it started now. Ok, I'm ready, it's nine. I'm going to take the first attendance, so please turn on your cameras. Good evening. Good evening. Good evening. Turn on your cameras, people. Let's go for the first attendance, ok? Let's start with Ana Lilian Reyes. Present. Thank you. Brenda Beatriz Calderón. Present. Thank you. Brian Javier Carmona. Present. Turn on your camera, please. David Orlando Álvarez. Gabriela Irene Menjivar. Present. Thank you. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio. Javier Aldair Escobar. Present, sir. Thank you. José Arnoldo Mazariego. I'm here. Thank you. Jose Jonathan Vigil. Jose Jonathan Vigil. Jose Rodrigo Hernández. Present, sir. Thank you. Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa. He's ausente. Laura Carolina Vigil. Present. Present, teacher. Thank you. Maria Concepcion Cerón. Present. Okay. Maria Ivania Palma. Present. Thank you. Marisol Betsania Pacheco. Present. Okay. Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio. Mayra Vera Beralice Moreno. Present. Thank you. Zaira Marleni Larín. Present. Okay. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Thank you. Jenny Suleyma Santos. Present. Okay. And Elíasael Matute. Present, Joe. Very good. Okay. Okay. Bueno, yo les preguntaba, ¿No? ¿Qué tal la primera semana? ¿Qué tal la primera semana? Eh. En énfasis, este, usted sabe que habemos por lo menos unos ocho, que nos conocemos que hemos venido desde el módulo uno. Uh-huh. Y hay bastantes compañeros que se agregaron, ¿Verdad? Y, pues, en realidad, pues, la primera semana, como hay una, hay que tener una interacción con ellos, y como que da penita preguntar, pues, el temor de equivocarse, y la cosa es, pues, que ya empezamos, y aquí nadie más que otro, así que pregunten, equivóquense, y si se equivocan más, pues, si alguien puede pronunciar y corregir, pues, no se enojen, pues, yo no me enojo en los grupos cuando nos metemos, porque me gusta que me ayuden a decir, no, esto no se dice así, decir la última, por lo menos Arnoldo me corrige a veces cuando se me olvida que digo, y, digamos, que dejo la colita a la S, él me dice, no, pronunciarle que se oiga la colita, y yo se lo agradezco, porque, y algunos de ustedes, así se los digo, que cuando me quieren corregir, que ustedes sepan la palabra, pues, yo con gusto lo acepto, y no se sientan cohibidos, la próxima semana que viene, este, lo, esperamos que estemos un poco más familiarizados todos, pues, y convivamos mejor. Excelente, excelente, sí, claro, no, si en esto, mire, yo siempre les digo que aquí lo que hay que perder es la pena, verdad, porque, usted ve, los gringos cuando vienen al país, ahí andan hasta en chancletas, sin pena, o, no, y se expresan, y, claro, yo les digo, ¿no? Perdón, que lo interrumpa, pero si no se me va a ir la idea. Diga. Yo quisiera que, en la medida de lo posible, cuando fueran diálogos, tal vez los practicáramos, como le dijera, cuando estemos todos, o sea, tal vez una pareja, o dos, no sé, porque siento que en los grupos pequeños, como al no estar usted, es cierto, nos corregimos entre nosotros, pero tendemos a no saber cómo se pronuncia, o algo así, en cambio, siento que si interactuamos más así en grupo grande, tal vez en parejas, no sé, no sé cómo está también el tiempo, ¿verdad? Porque igual es muy limitado, pero sí me gustaría para que usted nos pueda como corregir más, siento yo, en eso es la pronunciación. Ok, claro. Fíjero. Solo recordarles algo, la pronunciación va a mejorar en la medida que escuchen, 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 ¿verdad? Y, ¿dónde van a escuchar? En los videos, ahí están las clases grabadas, o a él van a escuchar los diálogos, ¿verdad? Y ahí, eso les va a ayudar muchísimo. Dime, Arnoldo. Solo un par de cosas, ya que los compañeros han tomado también la libertad de expresar su idea, yo solamente quisiera decir, que es cierto, muchas veces los cambios cuestan, o acostumbrarse a los cambios, a veces es de tomar el toro por los cuernos, como dicen. A los compañeros, solamente decirles de que, como usted más que todo, el método de enseñanza lo tiene usted y no tiene un año de ser profesor, así que el método que usted utilice creo que va a ser el adecuado, y nos tocará a nosotros acostumbrarnos a cada método, porque el que quiere aprender, va a aprender tal cual es el método. Espero no tocar sensibilidades de nadie, y solamente es lo que pienso. O sea, y como es el I, yo siento que el miedo tuvimos que dejarlo en séptimo y octavo grado, que son los grados más difíciles de pasar, aquí hay que divertirnos, porque cuando nos divertimos como que el aprendizaje es más rápido. Claro, claro, verdad, si aquí todos estamos al mismo nivel, pues, de aprendizaje, ¿no? Y yo mismo, yo estoy aprendiendo, si esto, yo no he nacido en un país de habla inglesa, ¿no? Yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Bueno, español, español estamos aprendiendo, usted no venga a decir que habla bien el, el español, el castellano, ¿no? Lo estamos aprendiendo, entonces, ahora bien, ¿cómo voy a aprender? Mientras más yo me empape, mientras más yo me empape del idioma, de verdad, más voy a ir aprendiendo. Busquen, busquen literatura, miren, en estas ventas de cosas usadas, usted se va a meter y hay libros en inglés a dólar, ¿no? ¿Verdad? La gente no los compra, libros para niños, baratos, ¿no? Vayan, busquen y agarren y lean, ¿verdad? Desde ya deberían de andar el teléfono en inglés, no, hay que irse metiendo, hay que irse metiendo al idioma. Lean, escuchen, no les digo vean películas porque las películas son muy largas y el lenguaje de las películas y muchas series actuales, eso es muy, muy coloquial, callejero, ¿no? Y no es ese el inglés que estamos aprendiendo, por supuesto, ¿no? En cosas de videos, de películas, yo les recomiendo programas de infantiles, que son con lenguaje más formal, ¿verdad? Sencillo, formal, para irse familiarizando con el lenguaje, ¿verdad? Igual, muchos aprenden con canciones, ¿no? Pero hay que buscar la letra, leerlo y como decía, no sé, creo que Lee decía, ¿verdad? Que agarrar una, una, una clase, bueno, él dice que tiene unos materiales, agarrar una clase y verla y verla y verla y verla hasta que el oído se les vaya familiarizando, ¿verdad? Y se les vaya grabando, se les vaya grabando, ¿ok? Entonces, dos horas parece mucho, pero no es mucho, ¿verdad? Imagínense, fuera de estas dos horas, cómo usted se relaciona con el idioma. No, tiene que irlo, tenemos que irlo haciendo, ¿ok? Perfecto, entonces, bueno, no sé si alguien más quiere, quiere opinar algo, ¿algo? ¿Estamos? Vaya, perfecto. Vamos entonces, Vaya, perfecto. 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 to do today okay in small groups you are going to create the vision mission and values of a company yeah i don't know could be your company or if not you can create a new company okay in your group you can discuss and you can you can choose one of your companies or in group you're going to create a new company with that you have to create a vision for the company a mission and values okay some values and second you are going to create the organizational charge or chart of the company a small not too big okay a small organizational chart describing at least minimum five responsibilities of five positions for example the general manager is in charge of managing all the operations of the company one two the accountant is responsible for keeping the financial books of the company two okay three and four and five five different positions the manager the accountant or the the secretary or the supervisor or the sales manager depende de las posiciones que ustedes creen en el organizational chart okay so if possible uh i want you to create a presentation yeah here in powerpoint with the mesh vision the mission the values of your company the chart and the positions and today at the end of the class well around 9 9 9 15 you are going to present your company to the class okay you're going to make a presentation this talking about the vision mission values the chart of your company okay is the activity clear okay okay el que calla otorga dicen así que asumo el silencio de que existan está claro lo que van a hacer so so para cuándo para cuándo para hoy no lo quieren powerpoint si es algo sencillo no tiene que ser algo complicado yo pensé que era tarea así para subir puntos el lunes no ahora van a tener what time is it okay okay one hour one hour to do it okay yes today remember to use infinitives of purpose ing after prepositions passive voice tengo que ver eso reflejado en lo que van a escribir verdad ok ok alguna pregunta teacher yo una preguntita dígame mire es que yo recibo la clase en el teléfono entonces y como la compu la está ocupando mi hermana y este examen entonces no lo puedo hacer en powerpoint no lo puedo hacer así como en el cuaderno así y que usted le mande una foto o lo enseño se puede si no se puede si no si bien en el grupo no hay ninguno que tenga acceso a una compu en este momento verdad no y usted no sabe con quién va a tocar ahorita ahorita vamos a crear el grupo y es en grupo verdad entonces puede que alguno del grupo si tenga acceso a la compu no y y lo vaya haciendo mientras los demás lo van van trabajando juntos y usted que digamos es una un un como una organizada por así decirlo eh hecho entre los que estemos en el grupo exacto es todo el trabajo es en grupo verdad mission vision values organizational chart ah va es en el grupo verdad si por mala suerte ninguno de los tres que quedan en el grupo tiene compu a la mano pues háganlo en papel verdad y y lo presentan a la hora de 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 su presentación hoy al final ok yo voy a estar ahí pasando por los grupos verdad viendo cómo van si necesitan algo hay no dos copias dicho verdad no dos copias y ahí tienen todo el material verdad para hacerlo les voy a no sé si les pasé ya en whatsapp la mission visions que tenía yo aquí de las de las compañías no 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 se la voy a pasar para que tengan ahí alguna idea de estas these slides let me show you um estas que tengo acá se las voy a i'm going to share this with you so you can take ideas from this these missions of different companies visions the values we talk about yahoo values the other day okay okay now vamos a dejar que zoom informe los grupos exactly six groups right now okay go to your groups work and see you later okay you i you you y Gracias. 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 Teacher, primero es la visión y la misión, ¿verdad? Ajá. Sí. Luego... No, eso es. Hacer los párrafos de cada uno usando ese passive voice, ¿verdad, teacher? E-N-G, ¿verdad? Remember, for visions and missions, we use infinitive of purpose. Proposiciones, ajá. Acuérdense, fue la primera clase. Ya, for responsibilities, we use I-N-G after prepositions. I am responsible for cleaning the office. Yes. Ya. Ok, hacerla, adornarla, como le dije yo la vez pasada, ¿verdad? Ajá. Va. Entonces, vision, vision, value... Javier es como un mapa conceptual, como un mapa conceptual o algo así. No. Ahí le mandé a Whatsapp ideas. Vision, mission, values. Y el cuarto es el Organization Chart. Ajá. Primero tienen que decidir de qué compañías. ¿Es una de sus empresas o se inventan una empresa? Ajá. Entre los tres le vamos a agregar lo que son de la visión, algo que se pueda implementar para generar una visión que la empresa sea como de la responsabilidad, que trate la excelencia, todo eso. Ok. Entre los tres, vamos a ver qué formamos aquí ahorita. Ok. Esos son los valores, se los podemos agregar siempre a la visión. No. Ahí se los podemos agregar los valores. No, no, no. The company has vision, mission, and values. So, three different things. Values. Ok. Ajá. Son tres cosas diferentes. Ayer vimos los values. Sí. Ajá. Ok. Te acordás de los values, Javier. See you later. Thank you, teacher. Thank you, thank you. Javier, ¿te acordás de los values de ayer? No. 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 Ay, 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 ayer de las patas. La competencia. En algunas laboratorias. No, pero sí, en la verdad, entonces esa es la visión y los valores son calidad y eficiencia en el uso del tiempo, actividad positiva para enfrentar nuevos retos, respeto compañeros y clientes, trabajo con equipo para alcanzar metas, etc., etc., etc. Estas ya serían los valores. entonces entonces traduzcamos la en inglés perdón pongamos en inglés la la visión ajá any question girls any question solo como para saber pasiva era una visión una misión bueno los valores y como el organigrama pero como como que fuera una empresa de nosotros y crear una sola cosa no era digamos que yo decía los de mi empresa la Marisa los de la empresa de ella y María los de la empresa de ella no es una sola empresa esa era la duda es un solo trabajo por todas una sola empresa y del organigrama me van a describir cinco posiciones cuáles son las responsabilidades de cinco de todo el organigrama ok ya sí 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 ok cualquier cosa por ahí tienen la opción de de mandarme a llamar si necesitan una si necesitan algo también donde la tenemos búsquenla por ahí porque le dice pedir ayuda exacto y alguien tiene compu sí no no dice Mayra es que la están ocupando y por eso ok see you later see you later see you later in future y solución de joyería de la más alta calidad como no no es de servicios sino que es venta lo que vamos a tener ya definimos que venta ajá entonces la misión sería de joyería de la más alta calidad ah es exactamente fabricar sería ¿verdad? o vender no bueno la joyería ya la vende bueno entonces sería vender vender joyas de la más alta calidad ofrecer ofrecer la mejor la mejor joyería ok ¿alguna pregunta? ¿todo claro? ¿les parece ofrecer? ¿o vender? ¿vender quizás? cualquier cosa ahí tienen ahí tienen la opción de pedir ayuda en cualquier cosa que necesiten ok vaya ahorita see you later estamos tratando de armar primero todo en español y después vaya 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 en acá arriba acá arriba quizás le ponemos como el título ¿verdad? como que se llama Organigram Organizational Chart ¿verdad? 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 Eso, I like that. Ok, see you later. See you later, teacher. See you later. 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 Thank you. 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 Yeah. 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 Thank you. No, no, no. Thank you. 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 Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. quiero ver recursos humanos es como human recursos no sé o talento humano recursos humanos human human resource human resource human human resource resource y abajo a mí me parece que después de el gerente general basada en alguna empresa que yo trabajé iría como el supervisor el que supervisa al gerente de ventas el producto o el trabajo del gerente de ventas ok people see you later bye thank you be sure be recognized as a company hi teacher ahí le puse en el chat uh-huh 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 conocida conocida concern me with paging of the teacher we chose the option that create a new company ah excellent very good and we create the mission and vision in this moment perfect laura la misión al teacher por favor la misión la misión es ser la primera en crear exclusivos environments, modern y innovación innovación no sé si me oyó no sé si me oyó y me corrió me entendió lo que quise decirle teacher pero ahí vamos ¿verdad? and the view view is the correct word ¿verdad? vision vision ¿verdad? así con una S o doble S Juan Juan vision ¿verdad? 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 ok 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 sounds good sounds good the next step is create the the value the values very good very good thank you teacher thank you see you later see you later see you later ahí le puse ahí le puse ya la 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 you Gracias. 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 ¿Pueden ayudarme? Sí. Nuestra empresa se llama BBA Point Electric ¿Cómo se dice punto? That Electric That is That I That Of C That B Está la letra de Brenda La B La de Brian B Y la mía E Así le pusimos a la empresa Ah, muy bien Interesting Ajá Y ahorita estamos trabajando ya en 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 eso En la visión Ya en la visión Ya estamos en ella también Uh Rehab Ya quedan como 15 minutos ¿Qué? Sí Ya vamos a lograr Ok Este Teacher Tenemos un problemita Brian tiene un problemita Con PowerPoint ¿Será que Brenda puede mandar Este Desglosada La Vision En el grupo De WhatsApp O O O ¿Cómo? ¿Usted lo quería que lo creara Ahí para que apareciera La página completa Ya expandida Con las cosas Si es que Van a Hablarnos De su empresa Entonces Para ir mostrando Las cosas Si es que La mía Este ¿Cómo se llama? Tengo error De actualización De producto Por eso No lo puedo abrir El PowerPoint Ok Excellent word Sí Porque ya iba A escribir Él Ya todo Lo que Tenemos Hacerlo en word No hay problema Macho Dios Así lo vamos a hacer Ya que ya Vamos Tarde Ok Ok Nos vemos Después Gracias Gracias ¿Qué es lo último Brenda? ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo vas? Ok, ya nos quedan como 15 minutos nada más, ok. Todavía no falta teacher, espérenos un ratito. Sí, 15 minutos tenemos todavía. Ok, see you later. Ok, ya está. Ya está. Vamos con el segundo, que sería la misión, ¿verdad? La misión, ¿verdad? Dijimos que era to be the best company in international quality source. ¿Será ese orden? Estaría bien. Es la mejor empresa en venta de feria internacional, ¿verdad? Ajá, ¿está bien va? Sí, está bien. Estaría bien así, ok. Vamos con, ¿cómo se pone esto? Vision. Vision solo es D-I-S-I-O-N. Ah, sí, sería igual con español, ¿verdad? D-I-S-I-O-N. Ah, igual, ¿verdad? Sí, igual se escribe, sí. Lo pongo con mayúscula. Sí. Bien. Vamos a poner. Ok. Hey, guys. Estamos con 15 minutos, ¿ok? Wow. See you. See you. Nos faltan. Solo 15 minutos. Hey, looks good. Very good. Solo les faltaría describir algunos de los... De los cargos. De los cargos, ajá. Ok, excelente. En 15 minutos vamos a las presentaciones, ok. Ok. See you. Sure after. Me doy chat, ¿verdad? E-shirt tiene que ser demasiado grande. No, 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 pero podemos hacer lo básico. A-shirt about, ahí está. Ok, ya tienen mission. Mission, vision. No se dice view. Uff, solo así, vision. Yes. Okay, mission. Y en base al organigrama que tenemos, también ya podríamos hacer los cinco... Esas cinco oraciones para hablar de los valores, T-shirt. No. La... Los valores es otra cosa y lo que quiero son cinco... Descripciones de las posiciones del organigrama. Este... Compañeros, esta gerencia, control de gestión sigue después. De ahí se deriva... Bueno, de la gerencia se deriva marketing, comercial o ventas comerciales, compras, producción. De compras y producción se deriva calidad, en medio de los dos. De ahí va Admon, que creo que es el Consejo Mundial de Adidas, va. De ahí las finanzas, el RRHH, que creo que son recursos humanos, ¿verdad? ¿Va? ¿Va? Eso... Eso podemos poner. Son... ¿Qué? Es lo básico. Control de gestión, dice. Okay. Nos quedan 15 minutos, ¿ok? T-shirt, tengo... I have a question. Con el siguiente paso, o sea, una vez finalizado el organigrama, ¿qué es la siguiente actividad que tendremos que realizar? La misión y la visión de la empresa, creo. Eso ya lo tenemos. Ya está. Misión, visión, valores. Los valores, o sea, como innovation, eficiente side. Sí. Y luego después de eso. And the description of five positions from the chart. The supervisor is responsible for. Ok. 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 En este caso sería como general manager is responsible for supervisor, as supervisor. No. ¿Qué actividades? ¿De qué actividades es responsable? ¿Qué hace? Ah, ¿qué es lo que hace? Es como... Recuerda. Remember, you have to use the infinitive, no, the ING after prepositions. Ok. Verán esa lección. Ok. Verán esa lección. Ok, t-shirt. Sí. Ok, ya. Ok. Ya tenemos una idea de qué es. Ya solo nos quedan trece minutos. Trece minutos. Ok, t-shirt. See you. ¿La jerarquía? ¿La jerarquía? Uy. Uy. Uy, sí, 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 sí. Y este link que ya se va a meter acá. Aquí está el link ahorita. Lick. Estamos aquí tratando de armar el organigrama. Ok. Pero lo que pasa es que no puedo agregarle más pastillas a eso. ¿Cuánto tiempo tenemos, Dija? Ya no pasa acá. Doce minutos. Ay, no, Lick. Este organigrama nos faltan unos cuadros todavía. Desde mi punto de vista ya terminamos. Sí, ya casi, pero está media el organigrama. Aquí está en papel. Ya lo tiene este. No sé. No sé. No sé. Teacher, ¿te gusta Harry Potter? ¿Qué es el ficción de la ficción que me gusta? Me gusta más como Star Wars o... ¿Qué es el otro? Star Trek. ¿Marvel? No, 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 no. No, 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 no. Me gusta Star Wars, Star Trek, o Jurassic Park, that kind of science fiction. Star Wars, only the first, the first three. Lee, ¿cómo van los demás compañeros, Lee? Ah, ya terminando ya. Ay, ya terminando. Dibujar, dibujar cuadros. Espérenme, vamos a hacerlo a mano entonces, porque no me funciona como... Ok, no problem. Denos chance, ma. Pero por eso vamos a ser los primeros. Sí, qué malo, Lee, ya nos va a pasar. Ay, Arnoldo es el que está sugiriendo, no yo. Arnoldo el del papel le va a enseñar. Él le va a enseñar, vea, Arnoldo. Mira, Lee, y para mandárselo así, vaya, si lo tengo en la computadora guardado, ¿cómo se lo voy a mandar a usted? No, no me van a mandar nada, solo lo van, van a presentarlo y van a hablar. ¿Y cómo lo puedo presentar? O sea... Ahí está la opción de compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ay, no le creo, Lee. Ya casi, ya casi. Ya le encontré aquí donde puedo ir poniéndole. Todavía hay tiempo. Ok. Ok. Denos unos chancecitos más que... Ok. Ahorita me va a dictar los nombres, Arnoldo. See you later. See you later. Bye. Bye, Arnoldo, ya lo voy a... Bye. 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 Entonces, no sé si se me puede agregar. En el correo que se les envía, ahí está el enlace para agregarse. Ahí está el detalle que no sé si me lo enviaron. ¿Y cómo entraste a la sesión de Zoom? Es que aquí no veo, quiero ver. Ahí están todos los enlaces. Quiero ver. Bueno, lo voy a buscar. Ok. Sí, si no me das tu número acá después, sí. Por cierto, ¿a quién le toca hoy? De 10 minutos. Me. Wendy, ok, excelente. Ok, vamos a ver cómo escogemos al primer grupo. ¿Algún voluntario? ¿Algún grupo voluntario? Me, Brenda, already. Ok, Brian, already. Ok, excelente. Mi, mi, second. Sí, mis compañeros están de acuerdo. Es que ya se vino el agua y no va a ser el que me saque. Brenda, te estás agarrando el cabello como que a pelear va, Brenda. Ok. Bueno, entonces empezamos con el grupo de Lee y después el de Wendy. O que empiece, o que empiece Wendy. ¿Cómo, cómo dicen ustedes? Nosotros, tíche. Ok, Brenda, Lee, and. Brian. Brian. Ok. Brenda, Lee, and Brian. Ok. ¿Alguien va a compartir la pantalla? Tienen la opción. Déjenme ver si. Sí, está habilitado. Pero ahí es donde tenemos el problema nosotros, tíche, porque solo tenemos la escritura. Porque Brian no pudo compartirlo porque tenía malo PowerPoint. Ah, ok. Lo que podemos hacer es que Brenda se lo puede mandar al WhatsApp del grupo y lo podemos interactuar aquí para hablarlo. Brian, where are you, Brian? Brian, Brian. La mejor vaca que nos está echándote. Hi, teacher. Hi, sorry. Despertado. Bueno, no sé cómo lo quieran hacer, ¿verdad? O lo presentan así, ¿verdad? Ya no repartimos, ya no repartimos lo que son las funciones de cada uno. Ok, very good. Ok, so we are ready. So we say for you, lights, camera, action. Ok, good evening, Farnett. The company is BB Electric, is A, the CB. Our vision is to be in Guatemala, in El Salvador, in Central America, the largest distribution company of electrical materials that consumers identify as the company that provides the best, the best offer and quality products, the best price, the best price, the best price, and excellent service. It's our mission, our vision. Okay, number two, mission. Mission, suffire the need of all your clients offering quality products on the service at a competitive price. So this, we hope to obtain a sole financial position that allowable, who is the provides our players with your security. Okay. Number three, the power. Responsibility and deliver the products electric. Leadership for distributing the materials electric. Respect the clients and co-workers. We show efficiency in all places. And our company have innovation for the future. Okay, very good. The organic grant is general manager, financial department, computer department, department sales, and two drivers. The general manager, who is responsible for all operations of companies. And the financial department, who is responsible for financial operations. The computer department, who is responsible for general logistics and products. And employees. Department sales, who is responsible for attending clients and selling the products. And through drivers, who is responsible for delivery of the products. Okay. Let me give you a virtual applause. Okay. Very good. Thank you. Good job. Thank you very much. ahí lo vamos a compartir aunque sea en capturas tichero oye ok, no problem ok, now let's see Wendy and Arnoldo no, no, I'm sorry Wendy and José Rodrigo and and Maria Maria sorry yo la voy a compartir y cada uno de ellos nos vamos a ir turnando excellent and everybody say lights, camera action yes ok me escuchan yes yes go ahead the company is International Wellery and Maria Maria say vision the vision to be the best company is International Jewelry Sales and Mission Rodrigo Mission of the highest his quality Values 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 efficiency integrity service to others honesty and innovation Organizational Sharp Maria General Manager the first and the second Sales Manager Financial Manager Human Resource Manager and the Responsible and no Sales Manager Sales Supervisor and Vended and Vended Vendedores Vended the Finance and Manager Accounting Accounting Department and Accounta okay thank you and the functions Sales Managers Plains the Companies Soled Budget Manager Human Resource is responsible of hiring and employee welfare financial manager coordinate or accounting accounting administrative financial financial and employee wellness make financial reports accounting books and financial statements is financial manager and vendors itself okay that's it thank you very good thank you very much let me give you my virtual applause to you congratulations well just let me give you a little feedback a little bit of feedback to you on the first group just one word that I heard that the word is competitive 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 por ahí oí que no la están pronunciando no muy bien es competitive 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 de ahí un poquito de este grupo sería jewelry jewelry una joyería jewelry vendors vendors aunque vendor usualmente es el que está así como en la calle ¿verdad? otros son así en un un vendedor como la profesional como profesional sería un salesperson o un vendedor en una tienda también un salesperson but it's it's good okay very good okay okay before we continue I need to take the second attendance okay so quickly please respond Ana Lilian Reyes Ana Lilian Reyes present Brenda Beatriz Calderón present Brian Javier Carmona present David Orlando Álvarez Gabriela Irene Menjivar present Guillermo Antonio García Javier Aldair Escobar present teacher José Arnoldo Mazariego present José Jonathan Vigil José Rodrigo Hernández present Karen Vanessa Morataya Laura Carolina Vigil present teacher María Concepción Cerón present María Ivania Palma present Marisol Betsania Pacheco present Mauricio Antonio Rivera present teacher present teacher ok Mayra Beralice Moreno present Zaira Marlene Hilarín present Wendy Maribel Zabaleta present Jenny Suleyma Santos present and Eliezael Matuteo Eliezael Matuteo present ok thank you very much now the next group volunteers no hay voluntarios va entonces Wendy escójame alguien por favor santo Dios usted que la puso a fusilar oh my god ok quiero ver quiero ver las caras vamos a ver quien está preparado vamos a ver las caras de los preparados que siempre le gusta participar vamos a ver todos 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 Brian ya pasó ya vamos a ver el grupo de no sé quien quiere participar nadie quiere si por eso no nadie quiere bueno pues entonces yo sé que si puedes tú puedes Jenny 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 and Gabriela Lillian Gabriela and Lillian ok thank you very much go ahead please se ve yes 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 yeah very nice team members Gabriela and Lillian Jenny Santos Lillian yes initially we are marketing company of products and service in the area area of mobile seller real reliable efficient and ethical oriented to me then the nice and aspiration of all time vision Gabriela vision to be a leader in the commercialization of products and service in the mobile telephone sector making the news of all customers share share the doors who know capital M society values respect punctuality service the other innovation FNC tolerant organizational chart is board of director general manager external auditor in department sales manager logistic manager general accountant and human resource manager description of organizational chart general manager is the one who runs the world operation he's responsible for the all departments sales manager is responsible for generating sales for the company logistic manager is responsible for coordinating dispense and receiving goods general accountant is responsible for developing the accountant process required by law human research manager is responsible for hiring people for the needs of each department only that check okay excellent very good very good yes is when you talk about telephony mobile mobile telephony okay and what is the name of the company you forgot that okay no problem okay next group thank you very much okay who's next one two three okay jenny you're in charge now jose arnoldo okay arnoldo with laura laura okay laura please only only two only permitan permítame link okay no paura uy donde puedo compartir no me encuentro el archivo li ahí abajito debe decir compartir ahí está ya muy bien permítanme Vamos a ver acá. Excelente. Okay. Introducing the new company, the modern environment. Laura, share with us the mission and vision of the company. Okay. Mission, the company is to be the first choice in creating inclusive environment model and innovate. Vision is to be reorganized as a company concerned with Beijing at the forefront in this design. In the designs that are in the world. No, that are in communion with the environment. Okay. Okay, no problem. Okay, the values and the organizational chart is in charge of me. The values are integrity, friendship, leadership, innovation, honesty, organization, and responsibility. Good. Integrity with the client. Attract, please. Okay. Integrity with all operators, with the clients. Friendship with offers a smile and coffee cup or wire for the clients. Leadership with transformation, the life of the employees. Innovation with the best material. Honesty in all operators, organization with the team, and responsibility with all the time. Okay. Next, please. Okay. This is the general manager and auditor, the financial department, self department, and quality control supervisor. The general manager is the chair of the review, the all operators of the company. The auditor is in charge of the experience, all operators in external form. The financial department is the control of the financial movement. The third department is in charge of self and the operator of self. And quality control supervisor. See us in charge of supervising the control of the host product that the company supplies. Only no more. Excellent. Very good. Very good. Thank you. Thank you. You're welcome. Very good. Very good. Okay. Next, please. Because we only have like 10 minutes. Mayra. 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 심. Ay no. En serio. Mayra and? Mayra. 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 amarillio. wall. Okay. Ok, ok, where you go. Sí, lo puede ampliar aquí. ¿La ve bien o no? Un poquito, se movió ahí algo. Pero se entiende. Tal vez la siguiente se hace bien mejor. Sí, algo pasa ahí con la letra S. Hay que darle control Z. Si no, en la vista normal. Yo creo que a lo mejor en vista normal, o sea, póngalo. Dale escape. Ahí está. Ahí está bien. La visión es proporcionar la calidad de vida y sus sueños. Permiso Marisol. Ok. Our mission is to offer solutions integral of health and beauty using innovative technologies. Values. All values are discretion, responsibility, loyalty, innovation, integrity, service to others. La visión es para organizations en general. General manager is in charge of monitoring the operation in general. Floor manager, it is the one in charge of maintenance and moment of the daily operation. Salero, seller, they are the one that moves the operation of the company and with customers. Department of Rating Materials, grocers, are in charge of managing the inventory for production. Accounting is responsible for processing the information general by sales and other accounts included in the operation of the company. Yes, that's all. Very good. Very good. Nice. Excellent. My applause to you. Well, okay. Great job. Congratulations. Okay. One, two, three, four, five. One group is missing. ¿Quiénes son? ¿Quiénes faltan? ¿Algo falta? ¿Quién? ¿Saira? ¿Y su grupo? Eh, mi grupo es con Javier y Mauricio. Ok. We are ready. Share your screen. Ok. Voy a compartir yo, Zaira. Ok. Ok. Y Mauricio, si puede visualizar. Yes. 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 Ok. Hi, everyone. One is the company sport and the mission and vision. Mission to be the world leader in the sport industry in order to meet the user expectation. Um, Zaira, vision. Um, Zaira, vision. Um, Zaira, vision. Is it consistent in general manager, supervisor, sales manager, human resource, auditory manager, commercial manager, um, um, so let's execute, execute, sales room collaboration, um, production control, and marketing, um, manual and company ballot, please. Innovation, security, creative, creativity, collaboration, efficiency, efficiency. Okay. Um, we use this value, uh, because, um, the company is the best practice, practicing. Um, and, um, 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 the, the best practice innovation is know for this efficiency and for its confidence and creativity when it's come to supporting the customer. Um, 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 uh, it is the was is responsible for supervising and organigram is the service management is responsible for supervisor. Uh, was sure of checking the quality of the products is sure of audit or management, um, was accountable for management, manage the world operation. Is general management. Um, um, and finish the presentation. Okay. Thank you very much. Very good. My applause to you as well. Okay. Very good people. Nice presentations. Okay. Yes. Every week. We are going to try to do this kind of job on Fridays that you talk about the topics we started during the week. And then you're going to have time to express your ideas. Okay. Uh, poco a poco van a irlo puliendo, van a ir mejorando, no? Definitivamente. Así es que excelente eh. Trabajo. Okay. Okay. Now it's time for the last attendance. Please. Quickly. Ana Lilian Reyes. Present. Miranda Beatriz Calderon. Present. Brian Javier Carmona. Present. David Orlando Álvarez. Absent. Gabriela Irene Menjivar. Present. Guillermo Antonio García. Absent. Javier Aldair Escobar. Present. José Arnoldo Mazariego. Present. José Yonatan Vigil. Absent. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Absent. Laura Carolina Vigil. Present. María Concepción Cerón. Present. María Ivania Palma. Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mayra Beraliza Moreno. Present. Zaira Marleni Larín. Zaira Marleni. Present. Thank you. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Sulaima Santos. Present. Present. Elieza El Matute. Present. Present. Very good. A ver, tenemos unos minutitos. Um. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron al hacer esta presentación? Esforzos. Algo presionado, pero valió la pena. Ok. Nervous. Nervous. Ok. No problem. ¿Asustados? ¿Alguien? No, ¿verdad? Nadie, todos. I'm scared. Scared. No, ¿y por qué? I don't remember my study, my university. Ok. What happened Mauricio? You forgot what to say or what. ¿Te olvidó lo que ibas a decir? Sí, no, como he tenido problemas de conexión, por lo menos a clase de ayer no me pude conectar, entonces hoy cuando entré al grupo de Zaira y José Aldair, este. Sorpresa. Ajá. ¿Quiénes seré ellos? It's a big surprise, dije yo, sí, güey, pero ahí va. Vaya, claro. Si esa es la idea, ¿no? Comunicar, comunicar, expresar las ideas. Difícil ir corrigiendo todas las cosas de pronunciación, pero tampoco tenemos que fijarnos a muy, a tomarlo muy a pecho. Poco a poco eso se va, tiene que ir mejorando despacio. Ok. Bueno, repito. Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Verdad? Hay palabritas ahí que ya las hemos practicado, se les olvida y las están diciendo mal. Vuelvan a escuchar las clases, por favor. ¿Verdad? Los Values, Efficiency, Respect, Competitivity, Integrity. ¿Verdad? Palabritas que ya vimos. Entonces vuelvan ahí a los videos. Ok. Ingenienselas ahí para sacar tiempo para eso a la hora. Yo no sé si viajan en bus para su trabajo o en el vehículo. Vayan, vayan escuchando. Vayan escuchando que su oído y su cerebro se vaya acomodando a las pronunciaciones. Ok. Bueno, that's all for today. See you next week. Remember, you have to complete all the activities in the platform. Ya. Ya. Hay cinco actividades, cinco tareas en la plataforma. Tienen que estar hechas, ¿Verdad? Para mañana al mediodía. Ok. Lo mejor es que todavía las vayan haciendo para que no se les acumule. See you on Monday. Ok. Bye. Bye. Thank you. Bye, everybody. Good night. Bye, bye. Take care. Bye. Thank you for... Good night. Blessings. Good night. Bye. See you, Salud. Salud. Me dejé una cenita, Eli. Hablen de comida a esta hora. Mauricio, si no te quieres salir ahorita, viejo, quedémonos platicando por aquí. Salud. Good night, teacher. Bye, bye. Ok, Wendy. Teacher. Tell me, Wendy, how can I help you? Ay, in so much. Ja, 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 ja. A ver. A ver. Que pueden ver. Que quisiera que repasemos en estos. Quiero ver. Rrrr. Quizás lo último que hemos estado viendo de él... ¿Cómo se llama este? Porque acabo de intentar hacer la tarea de falso y verdadero y no me salieron todas buenas al principio. Ah. El de este día. Ajá. No he comprendido bien. Bueno. El particip... No. El infinit... El infinitiv... ¿Cómo es? Infinitiv. 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 Es el que se le pone to be. To make, to... Sí, el to. To, exacto. To. Que es lo que hemos estado viendo, ¿Verdad? Que es para... Para lo que sirve... Algo así. Vimos que es para expresar... Purpose. Propósito. La razón de ser algo. O la razón de ser. Ok. 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 Que estuvimos viendo lo de las... Lo de la misión y la visión, ¿Verdad? Ahí lo vimos que se usa, ¿Verdad? Ajá. Es... El que no me... El... Ve. Ese como que lo estamos como repasando ahorita, ¿Verdad? Pero sabe de qué le iba a preguntar. Ay, ¿Cómo se llama? Eso no es el infinitiv... Es que termina en ED. En ED. Eso es... Es el participio. Es el participio. Es... Participio pasado. Ajá. Se me estaba dando guerra porque ya ni me acordaba mucho. Él va... Eso. Eso le iba a decir que hay unos irregulares, ¿Verdad? Exacto. Exacto. Y eso es como un listado que uno tiene de los irregulares. Más o menos. Sí. Sí, alguien puso en el grupo un listado de... De verbos. En el WhatsApp. No lo vi en el grupo de WhatsApp. No, que me había estado fallando el teléfono, pero sí ya tengo uno bueno. Que nada podía ver. Pero este sí. Ayer creo que lo puso alguien un documento. Ah. Ah. Ah, pues quizás no me percaté. Pero bueno. No, ahora mandaron el de la visión y la misión, ¿Verdad? Es uno de yo, pero ayer alguien temprano chistado. Sabe que yo pensé que era como la lista suya. Por eso no le hice, no le hice así. No. Como que era de las que nos tocaba cada, cada día. Ajá. Así lo vi. Ahí dice, list of irregular verbs. Sí, tienen toda la razón, aquí está. Ah, pues sí, esa tenía, esa duda tenía si había como un listado. Ah. Ok. Vaya. Y eso lo estamos viendo porque se usa en la passive voice, ¿Verdad? Sí. Ajá. Vimos eso aquí en el libro, que con passive voice se usa el verbo to be más el participio pasado. ¿Y el passive voice a qué se refiere en sí? Es esta forma que vimos. Que es como cantando, algo así. No. No. Al contrario. Ya. La active voice es cantando, cantando así. Ajá. ¿No? Cantando, jugando así. Ah. No. Sí. Es que eso me confunde. Esto me confunde. Este es el passive voice. Cuando todos los verbos terminados en, eh, ad o, ido, end o. Ah. Eso es el participio pasado. Y cuando. Igual lo que ocupamos para decir reconocido. Ajá. Eso. Exacto. Ah. O lo mismo que estábamos hablando ayer, creo que era de las, que yo no entendía mucho de lo de las. ¿Cómo se llama eso? De la reputación. Ajá. 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 Para eso. Vaya, porque veíamos, comparábamos estas oraciones, por ejemplo. Ajá. O sea, la gente conoce. ¿A dónde? ¿Rex? ¿Está compartiendo mi pantalla? ¿No está? No, no está. Está en active voice. Ok. ¿Ahora? Ajá. Hoy sí. Sí. Verdad. Esto es lo que conocemos como active voice. Ah. Ok. La gente conoce a Rex, que Rex produce clothes with modern designs. Ok. People see Rex as a prestigious company. ¿Verdad? Sí. Pero esto puede ser dicho de otra manera. Cuando yo digo, vamos a escribir. Ajá. 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 Aquí dice, la gente ve a Rex como una prestigious company. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Pero si yo digo, Rex is seen as a prestigious, prestigious company. Estoy diciendo lo mismo, pero el énfasis, el énfasis es diferente. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Ajá. Ajá. ¿Verdad? O esta otra. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Sargo. ¿Verdad? Andrea can see Rex. Andrea can see Rex is rated. Is rated. Andrea can see Rex is rated as one of the 20 most prestigious companies. En El Sargo. ¿Ya? Ya. En la Active Voice, el énfasis está en quién hace la acción. Aquí se nos dice, ¿Quién ve a Rex como una prestigious compañía? La gente. La gente. Aquí se nos dice. ¿Quién hace la acción? People. Ah. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero en la Passive Voice lo que interesa es la acción. Vea que en la Passive Voice no se menciona la people. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Rex is seen. El énfasis está en esto. Pero es como. Es conocido. Sí. O sea, igual lo hacemos en español. Es visto. Ajá. O sea, que en la Active Voice es quien hace la acción. Y en la Passive Voice. En la acción. Ah. Recae en la acción. Ajá. Ajá. Podríamos decir incluso en quien. El énfasis. En quien recibe la acción. Incluso. El énfasis en quien recibe la acción. En la acción o quien recibe. ¿Quién es visto como una prestigiosa compañía? Rex. Rex. Mmm. ¿Quién es clasificado como una de las veinte compañías más prestigiosas? Rex. Ve. El énfasis está. En quien recibe. En quien recibe la acción. Mmm. Ok. Por eso. En cambio en la Active Voice el énfasis está en quien hace la acción. ¿Quién hace? Ok. 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 Hoy sí ya me queda más claro. ¿Cómo es esto? En el vocabulario siento a veces que está, que lo tengo bien, bien pobre en, porque hay palabras como más técnicas que se ocupan, ¿verdad? Ajá. Eso es lo bueno de este material que. Sí. Está diseñado en ese sentido. Sí. Para darles un vocabulario de uso en el trabajo. Exacto. Ajá. 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 Entonces con el vocabulario lo bueno que hay que hacer es irlo anotando aparte, palabras nuevas que se van aprendiendo. Sí. O tarjetitas, ¿verdad? Sí. Ponerlas en las áreas donde uno las puede estar viendo para que se lo vayan lavando. Sí. Y lo de la pronunciación que usted decía, ¿verdad? Y de, de estar, y de, para familiarizarse también con cómo se escribe, quizás en leer, ¿verdad? Leer y escribir. 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 Desde que, de hecho, tengo una Biblia en inglés, y ahí la tengo, ¿verdad? Que me la, que me la leen una, como un tipo rifa que hicieron en iglesia. Ah. Pero nunca, nunca, ahí casi que nuevita la tengo ahí. Así que. Habría que ver qué inglés es, ¿verdad? Porque. Ah, sí. En inglés antiguo que. Sí, es cierto. Es raro. Pero si es inglés actual, pues puede servir. Sí, porque tal vez la misma traducción en, así como por decirle a la Reina Valera, que va en veréis, a seis, y en inglés va a confundir más. Sí. Ok, Wendy, se nos acabaron. Ya pasaron los diez minuticos. Ya. Pero si fueron productivos. Vaya, qué bueno, qué bueno. Sí. Muy productivos, sobreentender eso. Ok. See you on Monday. Have a good night. See you on Monday. Ok. Bye bye. Have a good. Good, well. ¿Cómo se llama eso? Me acuerdo. Weekend. Weekend. Ok. Ok. Have a good weekend. Bye bye.